Inmaculada Cuesta Martínez, pero lo mereces mucho más. Así que con seriedad, Inmaculada Cuesta Martínez, voy a recordar aquí que eres una actriz de cine, teatro, televisión, que fuiste niña en arquillo, en AEM, que en Córdoba te licenciaste en arte dramático, en la escuela, que tu primera gran oportunidad llegó de la mano de Nacho Cano en el musical Hoy no me puedo levantar. Ha participado en diferentes series de televisión, aunque la popularidad a Isma le llevó con Águila Roja al trabajo por el que obtuvo el fotograma de plata a la mejor actriz. En el cine, su hermoso talento ha destacado en películas como La Voz Dormida, el Benito Zambrano, Grupo 7 de Alberto Rodríguez o Blancanieves de Pablo Berger. Isma es una mujer públicamente comprometida por la igualdad de las mujeres como motor de las historias, no solo apareciendo por ahí a veces en roles muy determinados y secundarios. Isma Cuesta ha recibido por ser la protagonista de alguna de esas historias, en el cine, el premio de la Unión de Actores y dos premios feroces. Y es que solo hay que mirar, te lo digo a ti, sus inmensos ojos moreños para comprender perfectamente cuánta luz radia. Si eres tan amable, regálanos tu presencia en el centro del escenario porque vas a recibir la medalla de Andalucía de manos de la Presidenta del Departamento de Andaluz, Marta Mosquera. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!